Para el clásico de la semana les tengo un alemán todopoderoso con una trayectoria de más de 30 años, así que remontémonos al 1986. En ese momento la batalla estaba muy reñida, feroz, en el World Touring Car Championship. La alemana BMW necesitaba un arma secreta para poder dominar el circuito y esto dio paso a una de las máximas leyendas de ese circuito. Sí, my friends, me refiero al BMW M3. Para ese 1986 el deporte del circuito europeo estaba dominado por el Mercedes-Benz 192.3 litros y su rival BMW tenía la necesidad de entrar sólido a ese deporte, pero hubo un problema. BMW no tenía un carro en producción con las especificaciones requeridas por el World Touring Car Championship. Así que BMW se dio a la titánica tarea de crear en tan solo dos semanas un carro con las especificaciones requeridas por el World Touring Car Championship. En dos semanas, my friends, como dicen en inglés, they pulled it off. No sé cómo se dice en alemán. Encima de eso, hicieron las preparaciones para producir las 5.000 unidades mínimas con esas mismas especificaciones que también exigía el World Touring Car Championship. Para crear ese auto, el jefe máximo de BMW en aquel entonces, Everhard Kuhnheim, le entregó el proyecto a su división M. ¿Y saben qué significa esa M tan famosa que llevan los máximos modelos deportivos de BMW? Motorsport. Sí, así de simple y al grano son los alemanes. Que mucho ustedes aprenden el loco con los autos. La asignación que le dio Kuhnheim fue trabajar con la versión E30 del BMW Serie 3 y convertirlo en una máquina lista para el circuito. Así que los ingenieros de la división M cogieron el motor 6 cilindros del magnífico, majestuoso, bellísimo M1 y básicamente le cerrucharon dos cilindros para convertirlo en cuatro cilindros de 2.3 litros y 195 caballos de fuerza. Una potencia muy asombrosa para esa época en un carro de ese tamaño. Combinaron ese detalle con una carrocería mucho más aerodinámica y guardalodos más pronunciados y un spoiler trasero. Con esa combinación nació el BMW M3 y rápido comenzó a dar pela en el circuito europeo. En el 1992 BMW rediseña la Serie 3 y lo bautiza internamente con el código de E36. Y por supuesto, este rediseño significó también un rediseño para el M3. Para esta segunda generación lo equiparon con un motor 6 cilindros en línea de 300 caballos de fuerza. O sea, my friends, caballaje de un muscle car, pero un carro que sí sabía coger las curvas. En esta generación la carrocería fue mucho más aerodinámica. Irónicamente, este M3 no compitió en circuito como sí lo hizo su predecesor, el legendario E30. Otro cambio grande, BMW introdujo una versión 4 puertas del M3. Hoy en día ya el M3 solo viene en formato de sedán, ya que siguiendo la estrategia de nombres de BMW de números pares para los coupés e impares para los sedanes, el coupé ahora se llama M4. Su motor es ahora un twin turbo de 6 cilindros en línea, 3.0 litros y 425 caballos de fuerza. Pues ahí lo tienen, my friends, la historia del aclamado BMW M3. Como siempre les digo, aprender es de las mayores satisfacciones en la vida. Y si sobre el carro, pues mejor aún. Continuamos con Locos con los Autos.